El representante de la Cámara de Transporte Pesado señala que se debe invertir para poder hacer operable el puerto de Hilo, ya que existen facilidades ofrecidas por Perú para que llegue la carga boliviana por este puerto. Si existe la voluntad del gobierno boliviano y del gobierno peruano para poder implementar recursos que permitan dragar y generar una infraestructura que permita atender la demanda del comercio internacional, ese puerto puede ser viable y si tenemos la posibilidad de hacer el uso del puerto de Hilo, el transporte ingresaría y recogería esos contenedores. En la actualidad ocurre es de que existen transbordos de mercadería demoliendo hacia el puerto de Arica.